Si lo que nos convoca es precisamente lo que es la actualización del nuevo paso a paso. Por lo mismo estamos en estos momentos en contacto con el ministro, ex ministro de Salud, Jaime Mañaliche, que está con nosotros. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ahora, en lo inmediato, lo que está generando gran controversia es este titular que estamos viendo también en pantalla. Se trata del presidente de la clínica Las Condes, Alejandro Gil, 73 años de edad, el único chileno en 18 millones de habitantes o así, que tiene tres vacunas. Uso de privilegios y además abuso de poder. Las excusas dadas también por su médico de cabecera, usted que rigió los destinos también de esa clínica, ¿qué opina de lo que está ocurriendo en estos momentos? Bueno, efectivamente, hoy día en Chile todas las vacunas que se están poniendo son de propiedad del Estado, son públicas, son pagadas por impuestos generales de la nación y pertenecen a todos los chilenas y se ponen de acuerdo a un programa que ha establecido con sólidas bases científicas el Ministerio de Salud y que conocemos. Y es un programa que va muy bien, realmente está generando una protección muy significativa en la ciudadanía que se ha vacunado, que en algunas regiones alcanza más del 80% de la población, ya con una caída dramática de los números de nuevos casos, pacientes en útiles, etc. En este caso en particular ha ocurrido, según entiendo, se ha puesto una dosis de una vacuna, insisto, de propiedad pública, porque a lo mejor hay personas que han logrado adquirir una vacuna a título privado, se la han puesta, yo de eso no tengo ninguna información, pero lo que estamos hablando es de una vacuna del programa ministerial, gratuita, que tenía como destino alguien, supongamos en esta semana, adolescente, y esa vacuna no llegó a ese destino, sino que llegó al brazo de una persona que ya tenía su programa de vacunación completa, según se acredita. Pero no es un brazo cualquiera. Por eso, verdad, en atención justamente a lo que estoy preguntando, en un Chile que sabemos que está muy convulso y donde hay uso de privilegio, hay abuso de poder. Incluso ayer el ministro de Salud, Enrique París, dejó entrever de que hay un sumario, pero las consecuencias podrían ser la pérdida de la concesión para que esta clínica siga operando. Por eso quiero su opinión. No, respecto a lo que usted dice, sumario sanitario, efectivamente entiendo que la Seremia de la región metropolitana en la emisión sumario, que tiene como sanciones algunas multas, digamos, dinero, que para esta situación resulta muy modesta, pero que pueden llevar este sumario no al cierre, entiendo, de la operación de toda la institución, sino al cierre o al término del convenio por el cual este vacunatorio, insisto, perdón, repito la palabra, en convenio con el Ministerio de Salud, pone vacunas del programa nacional, no solo esta para COVID, sino las vacunas de sarampión, tétano, en fin, todas las que se ponen en la población. Él los saluda por acá, Tonka, gracias por estar con nosotros. Usted fue director de la clínica, gerente general de la clínica Las Condes. ¿Usted hubiera permitido que pasara esto en su gestión? Se lo pregunto porque ha habido despidos, ha habido renuncias. Tonka, yo no me voy a referir a este punto más. ¿Por qué no, Jaime? Porque yo tengo un gran cariño por esa institución, gran cariño por sus médicos, me duele mucho lo que está pasando, estoy comprometido efectivamente, tengo sesgo y creo que no ser la persona adecuada para referirme más a este tema, así que le ruego enfáticamente que no me pregunte más. Por supuesto, era interesante también saber por qué usted no quería referirse más al tema, entonces hay un punto de conexión, un tema emocional, usted trabajó muchos años allá, se comprende exministro Jaime Máñez. Sí, pero si me permite solamente, ministro, y con todo respeto, lo que ocurre, verdad, es que al final, sí, nosotros queremos hacer... Amaro, no me pregunten más. No, 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 solo quiero hacer la distinción, y porque me parece muy importante precisar el punto, de que hay muy buenos profesionales dentro de la clínica Las Condes, el juicio no es a la clínica en su globalidad, sino más bien se atiene a lo que fue el actuar de una persona, no a los profesionales y no tampoco a los técnicos que allí trabajan. Por lo mismo, verdad, claro, usted hace pocas semanas tildó de vergonzoso lo que fue el despido en su momento de un gerente general que estaba haciendo uso de la red pública dentro de esa propia clínica, pero no he escuchado ningún tipo de calificativo de su parte respecto a lo que ha ocurrido ahora. Lo he dicho con las mismas palabras en otros medios, y respecto a lo que usted menciona, creo que hay una falta de comprensión en el sentido de que nosotros estamos regidos en este momento por un estado de excepción constitucional que permite precisamente al Ministerio requerir hacer uso, intervenir en recintos privados de salud para lograr un fin mayor, como es precisamente que esta pandemia no genere más daño del que ya ha generado. Pero, ¿usted cree o qué le parece entonces que hayan ciudadanos de primera categoría o segunda categoría? No solamente referido a este tema, sino que a tantas otras cosas que han pasado en el último tiempo en el país. O sea, Tonka, en general, nosotros como país estamos en lo que estamos, estallido social, búsqueda de una nueva constitución, diálogo, búsqueda de consenso, en una parte significativa, porque ha habido un sistemático abuso de poder, de posiciones dominantes, que la mayoría de la ciudadanía ya no está dispuesta a resistir. Y es por eso que cada vez que se produce una situación que simula o parece o se interpreta adecuadamente o no como un abuso de poder, evidentemente produce una situación de mucha resistencia, mucho escándalo y da pie a seguir reflexionando hasta cuánto, como lo dijo el ministro Belolio, puede haber ciudadanos de distinta categoría, con distintos privilegios, frente incluso a bienes públicos en nuestro país. Yo creo que es una pregunta hoy día más candente que nunca. Por supuesto, y de hecho usted es dueño de sus respuestas, pero nosotros tenemos que hacer todas las preguntas y usted sabrá si desea contestarlas o no. En esta dinámica que queremos tener y en esta conversación con usted, Jaime Mañalich, acaban de confirmar 10 casos de la variante Delta en Chile. Si usted nos podría comentar finalmente la diferencia, por qué es tan agresiva y qué le parece entonces finalmente que teníamos dos casos y ahora a los pocos días ya tenemos 10 casos confirmados en el país de variante Delta. Esto acaba de aparecer. Exministro Mañalich. No sabía, esta noticia es realmente abrumador. Nosotros estamos poniéndolo en perspectiva histórica de esta pandemia. Tuvimos en Chile un brote muy violento durante el invierno y la primavera pasada en otras regiones, en la región metropolitana de Aybala Baja, por la variante parecida a la original de Wuhan, de SARS-CoV-2. Le quiero complementar, disculpe que lo interrumpa solamente. Esto corresponde a lo que acaba de informar la Ceremi Metropolitana de Salud. Corresponde a viajeros chilenos que ingresaron entre el 30 de junio y el 3 de julio al país, para entregarle el dato concreto, Jaime. Bueno, insisto, lo que usted me dice, Tonka, es realmente abrumador, terrible. Porque nosotros, como digo, tuvimos una primera ola con la variante original, una segunda ola, incluso peor que la primera, durante el verano que recién terminó por la variante brasilera o gama, que fue importada, ¿no es cierto?, y que produjo una verdadera catástrofe en toda América Latina. Y ahora estamos mejorando claramente de esta segunda ola producida fundamentalmente por la variante brasilera o su derivada, la variante andina, o lambda, perdón que use las letras digas que ha dado la OMS. Y tenemos a las puertas, y usted ya me confirma, no solo a las puertas, casos que están trayendo, importando esa variante. Y por eso, insisto, nosotros tenemos una situación muy difícil, que es poder aquilatar una situación de mejoría de las libertades, de los desplazamientos, de los aforos, lo que se dijo ayer respecto al nuevo plan Paso a Paso, con un control de fronteras mucho más radical del que tenemos. O sea, ninguna persona puede entrar a Chile sin hacerse un test en el aeropuerto. Ninguna persona puede llegar a Chile por cualquier frontera terrestre, marítima, aérea, sin tener un periodo de cuarentena de cinco días y hacerse un PCR de salida. Ningún paciente en el cual se ha detectado un PCR o test de antígeno positivo puede no dejar de hacerse el estudio de secuenciación genómica, que determina cuál de las variantes es. Y por eso, dentro de los anuncios de ayer del plan Paso a Paso, a mí el que más me preocupa es que realmente se logre un control de fronteras para esta nueva variante, que es el doble o dos veces y media más contagiosa que la primera, y que nos amenaza de tener una tercera ola durante nuestra primavera, peor incluso en las dos anteriores que ya vivimos. Y perdone que, sí, le quiero hacer la siguiente interrogante, simplemente, ¿qué posibilidades hay de que tengamos un retroceso como lo han vivido otros países a partir justamente de la virulencia de esta variante, la variante Delta? Se acaba de denunciar ayer la nueva formulación del Paso a Paso, pero ¿podríamos ver esto radicalmente modificado? Efectivamente, la nueva formulación del plan Paso a Paso mantiene, perdón, que usa el lenguaje bélico, artillería pesada, en el sentido de que mantiene una fase 1 de cuarentena, con cierre completo, qué sé yo, en el cual solo las personas que tienen su fase de movilidad pueden desplazarse dentro de su comuna o dentro de las multicomunas que estén efectivamente dentro de esa cuarentena o fase 1. Pero, a su pregunta, es evidente que ese instrumento está presente y es perfectamente posible, no solo posible, es seguro que si la variante Delta produce los estragos que está produciendo en otros países, producto de que llega masivamente a través de nuestras fronteras, vamos a estar en pocas semanas más de nuevo retrocediendo hacia confinamientos mucho más estrictos, como son los que permite la fase 1 del plan Paso a Paso. Por lo mismo, recalcar que, aunque tengamos más libertad, tenemos que ejercer el autocuidado. Señor Mañalich, ha sido un placer y un gusto el poder tenerlo aquí en nuestro matinal. Gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.